Dar cursos de primeros auxilios a profesores de primaria y secundaria es una opción para un exhorto a la Secretaría de Educación de Quintana Roo, señaló el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, dado que ante un atragantamiento por comida de los pequeños, los profesores hoy día no saben qué hacer en este tiempo valioso entre la vida y la muerte. Creo que no se ha dejado de tomar, más bien, como parte, lo hemos platicado con la secretaria, como parte de la instrucción que reciben los maestros en preescolar, están presentes siempre los temas de primeros auxilios. Lo que ocurre comúnmente es de que no está establecido, desde luego, como una, ¿cómo puedo decir?, como una capacitación constante y permanente, ¿no?, pero sí dentro de parte de, digamos, su instrucción común que reciben los docentes está, entre otras, la práctica de primeros auxilios, como también los temas de seguridad que hemos venido platicando y todo. Entonces, como, pues, exhorto, está bien establecer en la ley, fíjate que la ley de educación no es tan sencillo introducir cargas. Esta propuesta la hizo durante tres años la exdiputada Gabriela Angulo Sauri, pero nunca prosperó. Esta iniciativa consiste en dar cursos a través de la Cruz Roja a los docentes de primaria y secundaria para que sepan qué hacer en caso de un atragantamiento de los pequeños y no se pierda tiempo valioso en llamar a la policía o a los paramédicos. Claro, está sin responsabilidad para los docentes, solamente que ayuden en la medida de lo posible. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. Gracias.